Déjame cuando sientas que no puedes vivir sin mí Y ámame cuando sientas que el odio arde dentro de ti Y hazme el amor una y otra y otra vez y después Tírame al abismo Soy una puta, soy una puta cuando tú no lo estás Dame, dame una razón Para quedarme en tu pecho y volar Quiero volar Entre tus brazos quiero volar Quiero volar Dame una razón Para abrir mi cuerpo y darte lo que tengo en mí Mientras tanto Toma mi boca y llévala A donde tú quieras Soy un esclavo mental Del instinto de tus paros Oh, dí, dí, dí Soy una puta Soy una puta Cuando tú no estás Si me enredo en el viento Le doy mi cuerpo al destino Y me dejo ir A donde tú no estás Ahora ya sabes que Soy oscuro como la noche Cuando se va la luz Soy más nocivo que cigarros Sin filtro Tómame, tómame Entre tus brazos Si es mi amor Ya sabes que soy Soy una puta Oh, 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 oh